Muy buenos días Latinoamérica, muy buenos días España. Los saludo desde mi amada Buenos Aires, a donde hoy quiero invitarlos a conocer tres de mis cafés favoritos de la ciudad. Bienvenidos a Última Llamada. Bienvenidos a Palermo Viejo, actualmente Palermo Fácil. Los voy a invitar a probar uno de los mejores cafés de Buenos Aires, Cuervo, a través de la Ventana Loca, que es esta. ¡Ah, le comió el otro! Recalculando. Bienvenidos ahora a Palermo Viejo, actualmente Palermo Fácil. Bienvenidos a la esquina de Costa Rica y Carranza, donde está uno de mis cafés favoritos de toda la ciudad de Buenos Aires, Cuervo. Y a través de su Ventana Loca, les voy a mostrar uno de los mejores expresos de la ciudad. ¿Quieres venir a ver cómo hacemos el café en Cuervo? Bueno, mirá, me voy a tomar un espresso y me gustaría mostrarles cómo es la alquimia del momento en el que Rodrigo baja toda su sabiduría a la máquina. Bueno, un estrecito entonces. Un estrecito, sí. Bueno, contame, Fran, ¿cuál es tu cargo acá en Cuervo? Yo ahora estoy haciendo el laburo de encargado. Igualmente, es que todos nos clasen a todos. Salvo el barista, que el barista está molado. El barista, Rodri, en este caso, en este turno. Rodri y Mau, no importa, son los dos que... Mau también. Es como que son el chabón que está cantando, ¿me entendés? Como que dirigen la vacuna. Es el lead singer, total. Sí, sí, sí. Están todos atrás. Los chicos seleccionan a mano el café. Yo creo que Cuervo es un lugar donde se respetan muchísimo los procesos. Tanto desde somos una tienda a somos cuatro, somos cinco, somos seis. O agarro el café verde y lo puesto hasta que sale el espresso y la persona me dice que está. Este local empezó a trabajar relativamente bien, pero tuvo una explosión total durante la pandemia gracias a... La querida ventana. Esta ventana. Sí. Esta ventana fue para mucha gente durante la pandemia, que no se podía entrar a locales, que estaba lleno de restricciones. Y dije yo, una panacea. O sea, yo recuerdo ver esta vereda repleta de gente tomando café. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo repercutió en el Cuervo de hoy? Y yo creo que afianzó muchísimo el equipo, porque vos si terminás a pensar, en un momento se pudo trabajar por burbujas. Era como que repetíamos el equipo para no ver. Era como estaba muy cerrado todo. Y la ventana, para mí la ventana era como esa salida, viste. Como así, bueno, me daba fe la ventana. Pero la ventana sigue siendo clave, ¿eh? La ventana, sí, sí. Porque yo veo fila adentro. Por ahí hay fila de cuatro personas adentro y cuatro afuera también. Escuchame, ¿y el café siempre el mismo? ¿O van cambiando origen? No, lo que pasa en el mundo del café se maneja mucho por microlotes, que son una tanda de café. Las chicas lo tienen que tostar y ahí el café se asenta dos semanas para descalcificarse. Y muchas veces desde ese proceso, el microlote que nosotros estamos vendiendo, ya no existe porque es un microlote. Lo que sí hay lotes muy grandes, que por ejemplo nosotros tenemos, que es el, por ahí Rodri te dijo, que es el Supremo. El Supremo, sí. Que es el que lo vendemos. Son todos arábicos. ¿Arabicos? Y tenemos de Salvador. Tenemos, bueno, Supremo es de Colombia. ¿Colombia? Que es el que tomamos recién. Es el que tomamos recién. ¿Cómo te gustó? Me encantó. Dulce, redondo, hermoso. Ahora tenemos un brasilero que es Samba. Pero pasa entre ahí, después nos pasa uno durante una hora. Y cuando los querés esperar es como... ¡Cuálate! ¡Cuatro! Sí, este es el 93, creo. No, y además los filombos que hacen estos coches. Mañana, 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 sábado, mañana empieza señora, batata, batata. Olvidate y pasa por acá. ¡Talo! ¡Vos sos frito, talo! Los socios peruanos. Tenemos como varios... Y eso va rotando. O sea, eso sí porque son de... También el cliente no se aburre nunca, ¿no? Porque cada día le das una cosa diferente. No, además, o sea, vos te podés... ¿Qué mejor que venir y preguntarle a un barista? Che, loco, ¿qué me recomendás? Y te dice... Totalmente. ¿Me entendés cómo? Yo nací para esto. Lo mismo que... Che, quiero un cafecito con leche. Mirá, te gusta más suave, más intenso. Por ahí la primera impresión de che, más suave, más intenso, te huele a la cabeza. Pero una vez que le agarraste la mano, así, no, loco. Llegás al segundo día, mirá su magic. Claro. Lo decís... ¡Ah, lindo! Te enseñé. Hicimos la escuela. Le agradezco mucho por tu tiempo. Le agradezco por este café maravilloso. Y le deseo por ustedes y por mí que sigan como hasta hoy. Gracias, loco. Es inhumano, ¿eh? No me pagan por esto. Rodri, contame qué hay de esto de moverlo, mover las capas. Bueno, en realidad, el prezo, al dividirse en partes, uno lo trata de revolver para que no se pueda... porque no se tome la crema, en realidad, que es la parte superior. Exacto. Y si no, no vas a poder sentir... Se mezclen todos los sabores. Se mezclen todos los sabores porque si no, no vas a poder sentirlo mejor. ¿Me lo tomás conmigo? Sí, obvio. Salud y mil gracias. Por favor. Cuervo, uno de los mejores cafés de Buenos Aires. Siempre. ¿Qué? La maravilla. Gracias, 14 de la foto. Sí, dale. Muy buenos días. Estamos en el barrio de San Telmo, uno de los más antiguos de la ciudad de Buenos Aires y estamos dentro de su tradicional mercado de San Telmo. Aquí vamos a encontrar y disfrutar de otro de mis cafés favoritos de Buenos Aires. Este mercado, a diferencia de otros mercados en Europa, no son una trampa para turistas, sino que la gente local también viene a hacer sus compras aquí. Y según entran en el centro geográfico del mercado, van a encontrarse a Coffee Town. Hola, Mariana. Hola. ¿Cómo te va? Todo bien. ¿Cómo te va a Coffee Town? ¿Cómo va? Estábamos esperando. Qué ganas que tenía. Hace 11 años que Ananipo se empezaron a tostar café. Yo soy periodista. ¿Cómo crees? Qué profesión. Imagínate, se dedicaba a otra cosa, pero está muy relacionado con el café porque es comunicar. Nosotros comunicamos, esto es comunicar. Desde antiguo, ¿no? El café es unida y vuelta. Encontrarse en una cafetería, a planear, a discutir, a generar ideas, a compartir, a llorar. Porque el café es un lugar de encuentro. Yo un día, como clienta, vine, ¿no? Desde afuera. Y dije, estos dos señores que hacen café, que no le tengo que poner azúcar porque la primera recomendación es, primero, probalo. Seguro. Eso también, ¿no? Es buscar el paladar, no solo de quien prepara el café, de quien se va a dedicar al mundo del café, sino del consumidor. Esta es una FD80, de la clase de colección. Sí, ¿no? La Marzocco y yo hicimos unos 800 cafés. ¿800 cafés ayer? Sí. ¿Y qué le decís cuando le hablas? La adoro. Le digo, amor, te quiero, dale, que vamos bien. A ver, hacer café es darle placer a la gente. Total. Si no hay amor... No hay nada. Ahí salen dos lungos. Toda una nueva generación de chicos jóvenes que se están interesando en probar diferentes métodos, orígenes, en saber qué café están tomando. Ahora voy a hacer un doble, un doble correcto. Detrás de cada taza de café hay una historia. Entonces hay una cooperativa, hay gente que trabaja. Por ejemplo, te llevas de Indonesia, de Isla de Java, de India, de Sudahués, de Papúa. Tienes después los colombianos, brasileros. ¿Qué es el chico de ahí? Tenemos un café que se llama Café de Mujeres. Es un homenaje a las mujeres del café, a las mujeres agropecuarias de Brasil. Tiene un café tan rico, natural, hecho por manos de mujeres. Después llega acá y lo tuesta una mujer y lo prepara una mujer y lo toma todo el mundo. Y eso es lo bueno, ¿no, chicos? Acá que estamos con Clever. Excelente. Está bueno en estas épocas donde las mujeres estamos empoderadas. Tener un café en honor a la mujer. Con notas a semillas de calabaza, siluela blanca, miel. ¿Cómo huele esto, no? Es una experiencia muy local. Tomar un café acá en este entorno, de verdad. Sí, sí, sí. Yo viviendo en Barcelona, lo que buscaba en Mercado de la Boquería. El Mercado de la Boquería es un mercador muy para turistas. Los locales medio como que se estrenan alejados. Y este, aunque si bien vienen muchos turistas, pasa a los locales. ¿Para dónde? El local consume. Claro, imagínate acá tomarte un café. En los aires de Argentina-Santelmo nos tomamos un café de Papúa. De Papúa a Nueva Argentina. Imagínate todo lo que eso quiere decir. ¿Cómo llegó ese café? No, es que yo te hago el café, no sé quién son. O sea, no. A nosotros nos interesa saber que sepas de dónde viene ese café y saber quién sos vos. Antes de tomar mi café tenía una urgencia fisiológica y me dieron las llaves del baño que es un cartón de leche pisado con un código. Vamos a visitar el baño. Me da un poquito de cosa entre medio de la gente. Sí, voy a mear, chiques. Permiso. Mariana, ¿me hacés un espresso, por favor? Vamos a hacer un espresso ahora mismo con... Este blen es Brasil, Guatemala y Colombia. Ah, perfecto. Este es el que le da Analia. Analia, la autora de Yo Café Todo. O sea, no cualquier cafetería tiene un libro que cuenta la historia del café relatada en cuentos, ficcionada, con personajes reales. Pasa a viajar por el mundo del café. Tiene notas a chocolate, manteca... Veros preso, madre mía. Brindamos con café. Por favor, te lo pido. Bienvenido. Salud. Es un gusto tenerte... Salud, Mariana. ...en la Catedral del Café donde hace 11 años la primera cafetería especialidad del país. ¡Salud! Vestido de etiqueta. Porque hoy vine a tomar café. Probablemente es mi café favorito de Buenos Aires. El frappuccino de almendras es extraordinario. Viene una copa con un melado de caña decorativo que es el primer proceso de la caña de azúcar. Sin químicos. La leche de almendras la hacemos nosotros. Recién hecha. ¿Hace cuánto está hecha, Juanma? ¿Se fijan en el reloj? 11 segundos. Miran así en el reloj y no lo tienen. ¿Te va uno de esos? Un frappuccino de almendras. Sí, mi amor. El carrot cake está muy bien que está hecho con el bagazo de la leche de almendras para compartir. Ah, el de limón. El de limón. Va bien, ¿verdad? La leche está endulzada con dátiles egipcios que acaban de llegar en el vuelo, en el último vuelo de Emirates en first class. Gracias a nuestro gran amigo Última Llamada que nos agiliza la gestión. Qué linda máquina es esta. ¿Qué es esto? 19. No, pero no me lo vas a hacer dopio porque te rompo todo el local de la locura. Sácame dos singles. Bueno, mirá que entro a 19.3. Uy, ¿sabes si me tomo yo esto? ¿Hay gente que se toma esto? Muy bien. ¿Ah, sí? No, a mí sacamos un single con eso porque este es así, ¿no? Exacto. Es así, se remueven las tres capas. A ver, voy a probar. Chicos, esto es una gloria. Miren esto. Miren esta locura. Gingín, pues el fránica es queso. Gracias. Salud. Oz. Buenos Aires. Bueno, vos vas a hablar un poquito de la historia de Oz. Obvio, obvio. Qué constante. Yo caí acá cuando Oz tenía dos meses. Claro, claro. La primera ola. La primera ola, grosso. Llegué acá a la puerta a las 4 de la tarde. No había nadie. Estaba cerrado. Y cae un señor caminando, que era vos. Que viene de allá, no sé de dónde venía. Abre la puerta, se mete yo. No me meto la venta. Manejo del espacio a máximo. Entonces, venir a tomar un café a vos adentro, es como viajaré. Es premium. Premium. O sea, esto que me estás haciendo a mí. Corta. First class se quedó corta. Es como cuando se fumaban los aviones, ¿viste? Claro, claro. Vos, pasa la cabeza y fumaste un pucho. ¿Te acordás que fumábamos los aviones? Bueno, lo mismo. Los que han entrado acá, tienen ese recuerdo que no se va a repetir. Se va a repetir en forma muy exclusiva, como este momento de tu movilidad. ¿Qué tiene que ver con esta charla de amigos? Es hermoso y además desde acá tenés como la ventana al show, ¿no? Esta cosa tan loca de cómo en Oslo descubro uno de los mejores cafés que he probado en mi vida. ¿Cómo empezó? Sí, sí, sí. En Oslo entraste a un lugar y te flipaste. Y probé un café y dije, esto es otra cosa de lo que venía probando. Esto fue en el año 2015. A partir de ese momento empezó mi cabeza a generar todo esto y hacer un homenaje a Oslo, por eso el nombre. Dos cafés, que significa el noruego nuestro. Esta cosa de, decía un flaco, qué bien el café cuando está bien hecho y el producto es... Y Oslo, en Noruega, no tiene un solo cafeto. Es como el chocolate suizo. Los suizos no saben lo que son cacao o Italia, no tiene un solo cafeto. No tiene un cafetal. ¿Entendés? Sin embargo, tienen equipamiento. Tienen esta máquina aquí. Es una, que me te ordena la mejor máquina del mundo, es la Ferrari. Total. 23 segundos, 49 gramos. Doppio y Oster. 39 con la extracción. Oh, perfecto. El líquido de 39 gramos. O sea, 19 de grano y 39 con la extracción. Somos los Power Rangers del café. Los Power Rangers del café. ¿Y qué queda entonces para... ¿Para qué no los tengo? ¿Para el Tano y para Mafia? ¿A ellas qué les queda? Están viejos. 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 Hola, chicas. ¿Cómo les va? ¿Vamos con dos Frappus? Sí. ¿Viste? Sí. Te odio. Lo de siempre. Cuéntame. ¿Tres Frappus? Sí, oíme. No pude laburar. Disfruta algo si querés. Sí, lo bajaste. ¿Lo vas a bajar? Sí. ¿Puedo? ¿Me puedo relajar? ¿Con qué? Estás pensando como una... Mirá que te agarro las bolas. No. Este es mi lugar en el mundo. Que lo sepas. Sí. A vos. El café de especialidad tiene un potencial tan grande porque ahora es tomar esto. Mirá que es este color. Eso es una locura. Es una locura, ¿no? Se lo acompañan con los dátiles que acabamos de usar. No, no. Las palmeritas. El dátil es orgánico. El relleno con pasta de maní y chocolate. Por favor. ¿Y el agua? Viaje de ida. Es tremendo. Y el guanito dulce. No, no. Tremendo, por favor. Por favor. ¡Mulé, chicas! En expansión. Colombia, para pisar la tierra del mayor productor de café del mundo. No. Junto a Brasil el 80% de la producción mundial. Es decir, el mundo se tiene que arrodillar ante este pueblo latinoamericano. ¿Vos sabés que hay dos cosas por las cuales yo me siento muy contento? La primera es porque te vaya bien. Porque me gusta que te vaya bien porque sos una máquina, tenés buena onda, haces tu laburo impecablemente. Se sabe de cabeza de arquitectura de todo. Y la segunda es personal. Ya una cosa más egoísta es haberlo visto. Porque yo entré por esta puerta y me senté acá. En ese lugar a explotar. Viste, claro. Viste todo el proceso. Maestro. Qué bien. Igualmente. Igualmente. De nada de corazón. De nada de corazón. Ahí va. Un placer recibirte. Gracias por todo. La verdad que siempre hubo tanta onda y millones. Recibo dos meses. Ya llevamos cinco años. Y además en dos semanas te veo en Barcelona. No, en dos semanas. Es un escándalo. Es un escándalo. Como decía Rafael. Rafael. Es escándalo. Por afano. La rompimos por afano. Cortá. Chau, chicos. Un placer.